Música Ubicada en la avenida La Playa, a pocos metros de la oriental en el centro de Medellín, está sembrado el árbol más viejo de la ciudad. Relatos de historiadores dan cuenta que en 1847, el colonizador Gabriel Echeverry Escobar trajo la ceiba desde las orillas del río Cauca, entre Marmato y Caramanta, a este sector de la Comuna 10 de la capital de la montaña. Esta especie, junto a otras casi 800 y más de 600 mil individuos de árboles, son los que el Sistema de Árbol Urbano de Medellín tiene sistematizados desde hace 10 años, de forma tal que cualquier persona puede ingresar a un sitio web a consultar y revisar cada una de las intervenciones arbóreas realizadas en áreas urbanas y rurales del territorio. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de memoria, hablamos de identidad, hablamos de lo que ellos significan para nosotros. Esos árboles tienen una valoración histórica, simbólica, paisajística, ecológica, en fin, que los hace ser patrimonio, no patrimonio cultural, ¿cierto? Porque si hablamos de todos los árboles de Medellín, todos son patrimonio, patrimonio es valor. Y todos los árboles son valiosos porque prestan unos servicios ecosistémicos, porque son fundamentales para la ciudad. Entonces, todos los árboles son patrimonio, si fuéramos a hablar, pero cuando hablamos ya, los clasificamos como culturales o valor cultural o valor natural, entonces ya los agrupamos y ahí es cuando hablamos de árboles que son patrimonio. En www.medellín.gov.co.com, la ciudadanía y entidades en general, acceden a un portal público donde las hojas de vida de los árboles están a la mano. Pero su construcción fue producto de la necesidad de organizar su búsqueda e identificación rápida, donde por diversas situaciones se debían intervenir, bien fuera por estar sembrados en zonas de obras de infraestructura o registrar enfermedades que representaban un riesgo para la comunidad. Es un mecanismo también de acceso a la información pública sobre el componente arborio de la ciudad. Es importante recordar que este es el único sistema a nivel nacional público de acceso. Muchas ciudades pueden tener un sistema para registrar y conocer un poco sobre el componente arborio, pero Medellín quiso abrirlo a la gente. Recuerdan en esta dependencia de la administración municipal, como en el pasado el trabajo de campo era más dispendioso, pues los técnicos debían salir con fichas que tramitaban a mano en los sitios y luego al regresar a la oficina procedían a archivarlas. Además, al momento de necesitar algún dato en particular sobre un árbol de la ciudad, tenían que buscarlo entre los cientos de carpetas que contenían los reportes. Muchas veces estábamos también ante un árbol y veíamos malas intervenciones, porque estaba mal podado, estaba enfermo o mal ubicado, porque lo sembraban en sitios donde no correspondía. Y desde la Secretaría decíamos, qué rico poder tener la información de los árboles, de todo lo que vamos haciendo. Desde su creación, esta herramienta digital ha logrado varias actualizaciones para facilitar a los técnicos y usuarios una navegación más amigable con la información arbórea disponible. Asimismo, desde 2019, el área metropolitana vio un potencial inmenso en este servicio tecnológico, al punto de aliarse a la iniciativa y promover en la subregión antioqueña el inicio de un censo arbóreo en zonas públicas para garantizar su control y cuidado ambiental. Por ahora, calculan que en los otros nueve municipios del Valle de Aburrá existirían 250 mil árboles sembrados. Cuando hablamos de los sistemas de información, hablamos de un acceso a la información pública, eso nos habla de la gobernanza también de datos, de poder tomar decisiones, de poder generar conocimiento, que yo creo que ese es un componente fundamental de este sistema, no solamente para la Secretaría, para el área metropolitana, sino que también, digamos que de aquí se nutren las instituciones de educación superior, incluso hay algunas experiencias a nivel internacional que se nutren de lo que tenemos hoy en el sistema para generar un mayor conocimiento. Entonces, hoy en día, tiene tanto el área metropolitana como el municipio de Medellín la autoría o los derechos, digámoslo, sobre la aplicación. En diciembre del 2019 hicimos el lanzamiento de esa versión 3, una versión más amigable, una versión más ágil, más llamativa, y empezamos a alimentar con videos de cómo se maneja el sistema, de ingresar documentos, de que nos permitiera datos estadísticos, reportes, hacer mapas, tablas de Excel. Incluso, este sistema ya trascendió al punto de convertirse también en una aplicación móvil, pero por ahora, solo el servicio del personal oficial que se encarga de la tarea ambiental, de velar por el arbolado en las comunas y corregimientos de Medellín. Más adelante, la meta es que esta herramienta también sea de acceso público, tal como ocurre con el sitio web. ¿Qué nos permite el saúl? Maravillas, ¿cierto? Entonces, nos permite planear, nos permite gestionar necesidades, porque vemos que un árbol, ah, bueno, este corredor necesita mantenimiento, son árboles enfermos, estos definitivamente ya no hay que seguirlos midiendo, porque son árboles que están en, ya creció, ya es un adulto, porque árbol que nosotros sembramos y nosotros le llamamos inventario inicial, es árbol que sembramos, árbol que medimos, árbol que foto y árbol que ingresamos al aplicativo, para tenerlo ahí dentro de toda la base de datos. Añaden en la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, que las nuevas especies que son sembradas, también deben ser registradas en el saúl, al igual que cualquier obra que se vaya a desarrollar y contemple la intervención de árboles, debe tramitar los requisitos exigidos en este sitio web para poder así recibir los certificados al final de la construcción.